Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Por mi toda tu atención Que será en tu corazón Y en el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás Porque hiciste otro querer A tu lado vivirá Y te amará Como cuando estás conmigo Que hasta creerá Y te dirá Te quiero Pero si una tardece Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque a mí me ha divinado Que tu amor me ha traicionado Porque hiciste otro querer A tu lado vivirá Y te hablará Y te hablará Y te hablará Como cuando estás conmigo Y hasta creerá Y te dirá Te quiero Pero si una tardece Pero si una tardece Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque hiciste otro querer Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque hiciste otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque hiciste otro querer Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado